Creo que... Creo que oigo a gente a gritar ahí abajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El mundo también lo ve. Y ahora va a ver lo que le sucede al hombre que intentó detenerte. Entonces sabrás lo que es el miedo. Esta noche no luchas por ciudad gótica. Lo haces por todos los necios y desesperados que creen que, cuando se haga realidad su mayor miedo, acudirá un héroe a rescatarlos. Se están perdiendo. ¿No usaban máscaras? ¿No prestaste atención? Las máscaras solo ralentizan esa mierda durante 10 segundos o por ahí. Además, son peores que las mierdas normales. Eso porque el aguacero, colega, aumentó la toxicidad, ¿sí? Bueno, por suerte nosotros estamos aquí. El mejor maldito trabajo de la ciudad. ¡Gracias! 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 Tienes que detenerlo, vado. Intenta hacerme daño. Cúbrame. Ya no eres tan valiente, ¿eh? ¿Listo para una gran azúcar ya? ¡Suscríbete al canal! 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 Calibración de voz completada. Simon Stagg, abrir. Stagg logró escaparse. Los de la milicia no lo perdonarán si lo encuentran. Antes de buscarlo, debería ocuparme de ellos. Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. Stagg no andará lejos, pero conócela en una vez. Miren el estado de la célula de energía. Tengo que acercarme más. ¡Demasiado tarde, Batman! Tengo el aguacero. Stagg ya no puede ayudarte. ¡Encuéntrenlo! ¡Arrójenlo desde su propio dirigible! ¿Están bien? ¿Ven algo? ¡Informen! Yo bien. Sí, sí, yo también. Sí, todo bien. Nada por aquí. Si trabajamos unidos y en equipo, no pasará nada. ¿Dónde el diablo se esconde ese bastardo? ¿Habrá escapado? ¿Y adónde hay de ese gas por todo el cambio? ¡Tengo a Batman! ¡Justo aquí! ¡No lo veo! ¡Maldición! ¡Mucha atención! ¡Ya lo atraparé! ¡No sé que me están animando a alguien! ¡Te voy a bajar de ahí! ¿Qué es eso? ¡Espera! ¡Te bajaré! ¡No! ¡Voy a minar el punto elevado! ¡Mina colocada en el punto elevado! ¡No! ¡No! ¡Afoo! ¡Pastre! ¡Déjame algo despacio! ¿Puedes oírme? ¡Parece que algo le hubiese caído encima! ¡Ay, Batman! Apareció de la nada. ¡De pie! ¡Aquí estamos expuestos! ¡Miren esos puntos elevados! ¡Miren colocados en el punto elevado! ¡Acabas de estreñar el dron! ¿Todo bien? Toma una baja. Voy a revisar. ¡Cúbranme! ¡Me voy a bajar de ahí! ¡Tienes que despertarte! ¿Cuántos lleva ya? ¡Ahí abajo se mueve algo! ¡Me lo considero! ¡Hay tiempo! ¡Hay que irse! ¡Eres una persona de costumbres, Batman! ¡Veamos si puedes cambiar! ¡Va a acabar con ustedes desde el punto elevado! ¡Pongan minas ahí! ¿Qué hacer ahí? ¡Voy a reanimar a este hombre! ¡Vamos amigo, despierta! ¿Cómo puedes seguir haciéndolo? ¡Si tuvieran los ojos abiertos, no estaríamos en esta situación! ¡Oye, cuida tu boca! ¡Esos monos serían mejores bordados que ustedes! ¡Es Batman! ¡Debe haberlo atrapado desde arriba! ¡Fue Batman! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡No muestra el tipo al que destruye el murciélago! ¡No puedes hacer nada por él! ¡Dispérsense! ¡Hay que vengarnos! ¡Veré al caído! ¡Cúbranme! ¡Haré guardia! ¡Más tarde! ¡Otra vez no! ¡Cuando atrape a ese monstruo le voy a partir los huesos uno por uno! ¡No si llego yo primero! ¡Miren esos puntos elevados! ¡No! ¡Objetivo perdido! ¡Dispérsense! ¡Quiero ver si hay vacas! ¡No puedo hacer nada por ti, pero en cuanto! ¡Ah! Aún tengo las huellas de Stagg. Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta atar con él. Sargento, el equipo del biolaboratorio cayó. ¡No quiero drones serpente en todas las entradas! ¡Que no salga! De acuerdo, Stagg. ¿Dónde te ocultas? ¡Que no puedan ni intentarlo! ¡Sí, señor! ¡Serpente activado y en marcha! ¡Así, señor! ¡Sí, señor! ¡Com было belangrijk ! Stagg debe haber estado arrastrándose por el suelo para ocultarse de la milicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Por favor, no me pegues! ¿Cómo detengo el dispositivo de aguaceros? Dímelo, o te responsabilizaré de todas las muertes que provocó el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Entonces no te importará si tomo una. ¡No, claro que no! ¡Por favor! ¡Adentro! ¡Papá! 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 Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stagg. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al batimóvil. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de Nimbus al motor principal. Pero, señor, la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece ahí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Entonces debo darme prisa. Detificación confirmada. Buenas noches, señor Stagg. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo convenciste a la hiedra venenosa de que ayude a una ciudad a la que desprecia? ¿Con amenazas? Chantaje. Encanto. Se muere. Mi toxina ataca a las mentes de los humanos, pero a ella le está quitando la vida. La doctora Icey no puede detenerme, pero es loable convertirla en la primera defensa de ciudad gótica. Sabía que era el plan, pero es que... es tan... real. ¡Está ahí! ¡En las sombras! No hay vuelta atrás, Batman. Afronta tus miedos. Amo Bruno, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable, incluso para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No tengo opción. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio o se disparará el mecanismo de seguridad. Se acabó, Batman. Puedes sentir como fluye esa deliciosa toxina por tus venas. Como repta hasta llegar a tu trastornada mente. Yo sí que puedo. Me estoy haciendo más fuerte, Bruno. Cada segundo que pasa, me siento más vivo. Señor, se le está quedando sin tiempo. ¡Sáquete ahí ahora! Relájate. Respira hondo. Muy, muy hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. ¿Tienes sueñitos, Paty? Muérete, Bad. ¡Sí, muérete, ya! Que viene el guasón y te atrapará. Sigue aspirando y traga miedo así. Y verás muy pronto, me tendrás aquí. Una más, pero luego a la cama. Te lo digo en serio. Ríndete. Estoy despierto en todo mi cerebro. Tu materia grisa ahora es verde. ¡Sí! 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 Dame un momento, Alfred. Estaré bien. No te ves muy bien, amigo. ¡Dentro de po... ¿Se encuentra bien, amo Bruno? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del batimóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Yedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrar otra. Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Miyagani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. Esta noche, Batman fracasó. Hoy, reina en... Estoy en Founders Island. Buscaré las raíces de Ayana. Ya despierta. Sigue buscando, Batman. La siento. Ayana. Libera a la Batman. Castiga al espantapájaros. Muy pronto será libre. Estás ahí, Batman. Puedo sentirlo. El pulso debe ser más fuerte. Alfred, he localizado la planta de la yedra que puede procesar la toxina al estante. Pero el sonar no penetra lo suficiente para liberarla. Un instante, señor. La última ampliación del metro de Ciudad Gótica está en construcción justo debajo de su posición. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Es un comienzo. Envíame la ubicación. Yedra, tu planta está demasiado enterrada. Tengo que bajar. Corre, por favor. Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores. No por mucho tiempo, Alfred. Están en mi camino.